bueno mis amigas bellas hola hola cómo están aquí con las mis espigas de fondo miran tan hermosas les doy la bienvenida en el vídeo de hoy como dice bien el título les voy a presentar a mis mascotas en el vídeo de hoy y bienvenida bueno y después de esta calorosa bienvenida quiero decirles que mil gracias a todos los que me están apoyando dios los bendiga les cuento que estas piquitas una suavidad bueno pasando a otro tema si les voy a hablar de mis mascotas entonces espero les guste espero me dejen un lindo like un lindo comentario dios los bendiga gracias por el apoyo mil y mil gracias por el apoyo y ahora sí comencé bueno mis bellos amigos aquí les voy a presentar a mi lorito esa es mi mascota es un lorito una lorita la verdad no les sé decir que no sé todavía está hermoso precioso mira se los presento patita 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 patica patica vamos vamos despierte patica 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 pat Me gusta meterse en el chorrito de agua. Miren lo más hermoso. ¿Quiero cacao? ¿Quiero cacao? Dime algo. Rico, 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 rico. Rico, rico. Rico, rico. No, no. Eso es lo malo que él tiene. Lo muerde a uno. No. Rico, rico. Bueno, lo voy a bajar para que ande un ratito por ahí. Baja. Eso. ¿Roberto? ¿Roberto? Hola, Roberto. Hola. Como pueden ver, ahí convive con Katia. Ahí están las dos. ¿Roberto? ¿Qué quieres? Vamos a desayunar. Vamos. Rico, rico, rico. Miren, ahí los dos me siguen. Ven, ¿qué va a hacer con el zapato? ¿Qué va a hacer con el zapato? Katia. El lorito se la pasa por ahí afuera. Lo más que todo se la pasa es en la cortina. Ahorita les muestro cómo es que se subió a la cortina. Katia y Katia, pues, por ahí. Ellas conviven juntas. No, no me muerdas. Súbete ahí. Súbete ahí. No. Súbete. 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 Miren, les quiero mostrar. Allá para donde va ella es donde se la pasa la mayoría del tiempo. Cuando baja, baja a comer y vuelve y se sube. Allá se la pasa. Allá arriba en esos huequitos de la teja, los que van a ver ahorita, yo le puse periódico porque a veces intenta salirse por ahí. Entonces yo le tengo ahí tapadito para que no se vaya por allá. Porque se sale y se me pierde. Pero ella se la pasa ahí la mayoría del tiempo. Miren, ahí es donde se la pasa porque como pues es en lo alto, los pajaritos están acostumbrados pues a los palitos allá. Y bueno, ese es el sitio donde el lorito se la pasa. Está bien bonito. Como le digo con los cuidados. Ella está en la jabla solo cuando pues va a dormir. Y la aseguro porque si pronto se me sale de noche pues no me voy a dar cuenta. De pronto se me escapa o algo. Yo sé que si ella se escapa pues no estamos en el campo y sale de pronto pues a sufrir. Ya la estoy adaptando a una dieta pues que sea apta para ella o para él, como les he dicho. Como les he dicho, no les sé qué es, si es pájaro o pájara. Mira, ahí le puse la comidita. ¿No quieres, Roberto? ¿No quieres? Ahí le puse la comidita. Él no se come todo esto de una vez. Él no se come todo esto de una vez. Él come... Vaya a comer, Roberto, vaya. Come. Me hizo quedar mal. Como les decía, él no se come esto de una vez. Él le estaba picando casi todo el día. Entonces ya la fruta cuando él la ve así como seca, ahorita está mojadita porque se la acabé de pasar. Pero ya por la tarde él ya deja eso y ya no come más esa fruta seca. Toca volverle a dar frutica y así sucesivamente. Antes le daba arroz y eso porque yo no sabía criar un lorito. La verdad pues es, todo tiene su dieta. Todos esos pajaritos tienen su forma de comer, sus costumbres y eso. Y más que como él está en cautiverio, pues con mayor razón tiene su dieta diferente. Pero sí el arroz, a mí me dijeron que le diera arroz y pues yo les hice caso porque no sabía. Pero me puse a investigar y lo que él come es, ellos tienen que comer, tienen que comer verduritas, cositas así. Yo le echo zanahoria, habichuela, papa criolla. Yo me lo vi una vez que dentro de la cocina y comió papa criolla. Entonces, o sea, esa papa amarilla. Ahora, entonces pues yo acostumbré a darle eso. Generalmente, él no se la pasa acá porque realmente pues no tengo el espacio ni él se la pasa en el patio. Pero no les puedo mostrar el patio ahorita porque están lavando y está todo ocupado allá. Entonces eso es lo que él come. Lo acostumbré a comer porque supuestamente la comida de sal no le volvía a dar arroz porque la comida de sal le hace daño, le daña el plumaje. Yo ya le compré unas goticas, no se las puedo mostrar porque las tengo también en el patio, pero eso le ayuda al plumaje del pajarito. Hermoso. Roberto. 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 Les voy a contar la historia de este pajarito. Resulta que una vez me fui a traer una ropa de la costura. Mandé a arreglar una ropita. Y había una algabraía de unos perros que estaban ladrando allá y fui a mirar, pues era aquí el caballero o la dama. La verdad no sé qué es todavía. Me dicen que es pajarito, otros me dicen que es pajarita. Pues la verdad no sé, no sé. Voy a ver si la llevo a una persona especial que me diga qué es porque pues quiero saber. La verdad, entonces sigo con la historia. Iba yo para traer mis pantalones y resulta que escuché unos perros y me fui a mirar. Entonces él estaba bregando como a subirse en algo. Pobrecito, se lo iban a comer. No había nadie, lo cogí. Pero para coger un pajarito de esos, yo lo que hice fue quitarme la chaqueta y se la puse encima. Pues porque ellos muerden, pero una cosa impresionante, muy duro. Entonces lo que hice fue quitarme la chaqueta, ponerla encima. Y yo sabía esto porque en alguna ocasión yo trabajé en un vivero. En ese vivero habían loros, matas, bueno, de todo lo que venden en un sitio de esos. Y aprendí que un pajarito de esos, pues para que no se vuele, toca es con una chaqueta encima. Se le tira la chaqueta y se coge. Así fue como yo lo cogí, lo rescaté. Pobrecito. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? ¿Quiere cacar? ¿Quiere cacar? ¿Quiere cacar? Sí, ¿quiere cacar? ¿Quiere cacar? Marta, 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 ¿quiere cacar? ¿Quiere cacar? ¿Quiere cacar? Yo estoy viendo que las plumitas de la carita, al pie del pico las tiene como más amarillas. Esas goticas que le estoy echando para el plumaje, yo se las he hecho en el agua. Pero anteriormente cuando las compré le abriamos el pico, pero no, qué pecado. Él sufre mucho cuando uno le toca, de pronto lo lastimo. Entonces no, se las eché en el agua y ella se toma su agüita y ya mire, estaba mejorándose. ¿Por qué? Porque le echaba comida de sal. No le podemos dar comida de sal a estos pajaritos. Y no lo puedo dejar salir, no lo puedo de pronto, porque él se me pierde y no, pues se moriría de hambre porque pues ellos no saben de pronto comer. No sé cuánto tiempo lo tuvieron en cautiverio o en un apartamento o en una casa. No sé, pues obviamente ellos no saben buscar comida, toca tenerlo acá. ¿Y sabe por qué me enamoré más de él o de ella? Porque dicen que viven unos 30 años hoy y es una compañía. Pues imagínese yo, ¿cómo voy a salir de mi pajarito hermoso? ¿Cierto? ¿Roberto? ¿Cierto que sí? ¿Roberto? ¿Roberto? A veces me dice Marta. ¿Qué día le dije? ¿Quieres que papaya? Dice, pues claro. Pues claro. ¡Roberto, háblame! Háblame. ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? Ellos a veces dicen que hay pajaritos de esos que son muy groseros, pero él no es grosero. Él es un animalito muy educado. ¿Cierto? ¿Roberto? ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Quién es lindo? ¿Quién es lindo? Mira que lo chistoso de ellos es que, miren, les cambia el color de los ojos. ¡Qué raro, no! El que sepa de estos pajaritos, por favor, les recomiendo, les pido por favor un consejo para tenerlos más bonitos, más consentidos. ¿Cierto? De pronto. ¡Ay! Mi esposo también le está trayendo unas pepitas de cacahuate. Son unas pepitas, ya ahorita yo esas sí se las creo que están acá adentro, se las voy a mostrar. Mire, la niña ahí le está rascando. Ay, eso es lo otro, le fascina que lo hagan así, miren. A ver, déjame ver. ¿Piojito? 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 Mirad cómo se agacha. ¿Piojito? Ay, a él le encanta que le hagan así, que le rascen. Mire. Mire. Ay, con la niña es toda tierna. Ay. Eso es lo malo que él tiene. Él es agresivo. Me he pegado unos picotazos, ¿cierto? Ya lo cuidamos, lo tratamos con más cuidado. Por ejemplo, la niña ya sabe, ya lo coge con su lapicito. Pero a él le fascina que le hagan así. Roberto. Ay, ya está hablando. Roberto. Entonces les estaba contando y cogí la chaqueta, lo envolví, lo traje. Ah, primero pues estaba, había mucha gente ahí, nadie sabía de dónde era. Y pues como un pajarito, esto es mucha responsabilidad. Toca cuidado de noche, de día, darles comida, darles agüita, comprarles sus cositas. Y bueno, entonces me lo traje. Aquí está. Hace días está acá. He estado averiguando, he estado investigando a ver cómo se pueden tener mejor. Y pues hasta ahora ahí voy con su dieta y todo. Lo estoy acostumbrando a que coma sus cositas porque como le digo, no sé cómo lo estarían criando. Fuimos a un conjunto de apartamentos a preguntar a ver a quién se le ha perdido el pajarito. Pues nadie dijo nada. Nadie me dio razón. Estoy pensando en llevarlo a una finca donde mi hermana, de pronto ella me lo quiera tener. De pronto ella lo pueda criar allá, pero pues corre más peligro de que se pierda. No sé, la verdad. Tendría que tener mucho cuidado así como yo y no dejarlo por ahí en los árboles. O no sé, de pronto lo suelte por ahí para que se acostumbre a andar solito, a buscar su comidita. Puede que sí porque pues ellos pobrecitos también necesitan de otro pajarito, otra compañía, otro lorito. Ay, hermoso. Hermoso. Cuidado, mamá, te caes. Lo hace caer. Déjame tranquilo, yo ya soy el protagonista del día. No me moleste hoy. Sí, sí, sí. Cómo le cambian los ojos de color, miren. Sí. Parecen los camaleones cuando cambian de color. Jejeje. Lindo. Lindo. Ella es Katia. Hola, Katia. Ella es una perrita. Muy bonita, ¿cierto? Es muy consentida también. Sí. Ella es de mi hija grande. Mi hija grande la compró cuando hizo la primera comunión. Uno de los regalitos fue platica. Entonces fue, la compró chiquitica. La tenemos hace muchos años, ya más de 10 años. ¿Cierto, Katia? Katia, diga mucho gusto. Yo no quiero ser famosa, no. Yo no quiero ser famosa. ¿Cierto, Katia? Mamá, Katia, se da bonita. Mire, ya tiene canitas. Yo no quiero ser famosa, Katia, ven. Katia, ven. Yo no quiero ser famosa. Yo no quiero ser famosa. Ven. Hola, Katia. Hola. Ella hace tiempo la tenemos, Matia, 10 años. ¿Cuál es la papá no era bebé? Ay, ¿qué pasó, Loro? Ven, Katia. La papá no era bebé. Ella hace tiempo la tenemos. Más, como más de 10 años, cuando mi hija grande hizo la primera comunión, uno de los regalitos de ella fue platica. Le regalaron plata. Entonces, ella lo que quiso fue comprarla, comprar su mascótica, ¿cierto, Katia? Sí. Y ahora es la mascótica de... ¿de quién? Mía. Yo soy muy consentida, como pueden ver. Ven, ya tiene canitas en las manos. No, ya tiene canitas por acá en la carita. ¿Y vacas? Sí, mire, ya estoy canosita. Pero ella tiene todos sus cuidados. Muy consentida también. Por ahí tiene ropa, pero no le gusta la ropa. No. No le gusta la ropa, ¿cierto? Como a botos de vestido. Le compramos blusitas porque pensamos que pronto sufre, pues, de frío, por lo que no tiene casi pelito. Entonces, me dicen que es una raza pincher. No sé si ustedes sepan que me digan en los comentarios. Pues, yo siempre la he tenido como una raza pincher. Y cuando la llevamos allá al médico, ¿cómo se llama? Bueno, esa me fue la palabra. Ellos dicen allá que es una raza pincher. ¿Cierto, Katia? Sí. ¿Cierto, Katia? Katia, ven. Párate. Ay. Bueno, les quiero comentar cuál es la comida que le doy a la Katiecita. En este momento les estamos dando monelo. Esa es la comida que está acá. Viene más de pollo, de carne, bueno, en fin. Bien preparadita. Y, por supuesto, agüita. Ahí, como pueden ver, ella toma mucha agua. Esa es la cantidad de comida que se come en el día. Esa le alcanza para todo el día. No sé cuántas veces coma. Las veces que ella quiera comer, viene y come y toma agüita. Lo que sí toca estar pendiente es, pues, de la agüita. Estarle llenando la vasijita. ¿Por qué? Pues, la vasijita es bien pequeñita. Pero ella toma mucha agua. Ya está desayunando ahí. También se acaba de levantar. Ella también duerme en el patio, pero no les puedo mostrar porque el patio ahorita está ocupado. Entonces, están lavando. Entonces, no puedo pasar para allá. Ahí está comiendo su comidita. ¿Cierto, Katia? ¿Qué se hizo? Cama juiciosa. Mira. Ella tiene algo muy chistoso. Ella se sienta, mire. Mira, ella se sienta para comer. Les cuento que también me ha dado cría más linda. Me ha dado unos perritos. Ha tenido cría dos veces. Les voy a dejar una fotito para que disfruten de esos bebés que tuvo mi bebé. ¿Qué es eso? Katia. 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 ¿Vas? Estaba consentida, pero no la moleste, mami. Ok. No la toques porque ella se pone brava cuando ella está comiendo. Yo también me mando mi genio. Yo también me mando mi genio. No quiere más. Ahí también le doy bocadito a Katia porque ella es muy celosa. Lo que se le dé al loro, toca darle a ella. Vea, ya el loro está botando el pancito. Ahí le estoy dando un pedacito de pancito al loro porque pues... Como para que se vaya acostumbrando. Ahí le estoy acostumbrando a quitarle la comida de sal. Vean, ahí está botando las boronas y lo que hace Katia es comerse las boronas. Como en las boronas de ropa. Aquí yo tengo una mata grande y él se la pasa acá. Él se la pasa ahí, en esa matica. Roberto. Roberto, me la tiene toda chila. Me tiene toda chila mi matica, pero bueno. No importa, ¿cierto? Roberto. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo que no lo veo? Por aquí está. Bueno, mis bellos amigos. Ahí les dejo una fotito de nuestras mascotas preciadas. Espero que ustedes también tengan sus mascotas. Los que tengan la mascota que las quieran. Las cuiden. De verdad que estos animalitos son muy agradecidos. Si merecen que los queramos y los cuidemos. Espero, por favor, se suscriban. Me dejen un lindo like. Un bello comentario. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video.